¡Aló! 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 ¡No se escucha claro! Pero voy a cobrar, contestan al tiro. ¡Aló! ¡Claro que no tiene señal! ¡Aló! ¡Oiga! ¡Sí, mire! ¡Se me acabaron los gigas! ¡Muchos TikTok! ¡Entonces, que venga la nueva promo! Oye, ¿pero cómo? ¡Solo para clientes nuevos! ¡No! ¡Si yo soy cliente privilegiado! ¿Sabes qué más? ¡Eliminado! Lo bueno de cambiarte a WOM es que siempre te damos más. Pórtate a WOM y llévate dos planes con gigas y minutos libres para siempre, pagando 9.995 cada uno. Y si ya eres WOM, esta promo también es para ti. Como siempre, está más que claro. ¡Nadie te da más WOM! ¡Gracias! ¡Gracias!